Música Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos Vamos a continuar con el gameplay de Silent Hill Y... o vamos a seguir, ya está Buena Eh... a ver, lo último que hemos hecho o que estábamos haciendo Dios mío, ¿dónde era? ¿Tenía ahí una habitación? Vale, es un puzzle de un fotógrafo Un puzzle de un fotógrafo Que aquí... aquí también tenemos que hacer algo Es una fiesta de cumpleaños donde tenemos que colocar dos objetos redondos circulares Es aquí, coño, pues mira, qué suerte Vale, hemos cogido una cinta y con esto tendremos que desvelar un carrete Ah, vale Vale No sé cómo se usa esto, a ver La foto está imprimida La foto está aquí La foto está aquí Ah, la foto está aquí ¡Lol! Dios Me viene un escalofrío Una cara así chunga saliendo de esa habitación Y un oso Un bebé Y el conejo Vale, he visto estos tres objetos El oso no me acuerdo, ni puta idea El bebé, sí Creo que más de uno Vale, pues lo que tengo que hacer es oso, bebé y conejo Vale, pues ya está Muy bien Vale, ahora Qué mal rollito Pues vamos a coger los objetos No estaba aquí, qué raro Vale, pues ya está Ah, qué chocado Pensé que se había congelado la imagen Muy bien por mí Chachi Vale, pues Voy a conseguir Esos tres objetos que no me acuerdo Ya os digo El oso Tampoco estoy tan seguro De que De que lo haya visto Ah, esto es la fiesta de cumpleaños Ah, pero puede estar aquí Vamos a ver Más o menos Creo que me acuerdo Vale Atrancada No puedo abrirla No puedo abrirla Chachi Vale, pues tengo que localizar esos tres objetos Muy bien Yo vine por aquí Ahí está Aquí Donde acabo de entrar Aquí Vamos a ver Esto podía estar aquí No, esto es el primer sitio Donde Donde eso Me estoy dando cuenta De que muchas veces El puzzle de la segunda planta Se resuelve En la tercera planta Ya pasó Cosas así En el hospital Pero no me puedo dejar nada Porque ya os digo No me acuerdo Donde está El He dicho Donde está Pero bueno Donde está el putoso O sea Con esto me acuerdo que lo he visto Es más Creo que está lo de la fotografía O sea Donde está La cámara Haciendo Las fotos Enfocando a los tres ganchos Que cada uno puede hacer Con su sexualidad Lo que quiera Por supuesto Calitaría más Vale Arriba No era verdad Gracias O vale Vale Pues segunda planta Pues aquí debe de estar Pues más arriba No tengo que volver Vale Vale Es aquí LOL No voy a acercarme mucho No Voy hacia atrás Vale El conejo está aquí Bien Bien Vale Me acuerdo Que conejo estaba aquí Eh El oso está aquí Coño Está todo aquí Y el bebé aquí Ah pues mira Yo Tan agobiado Vale Vale Ah Joder Que ese puto niño Era esto Lo que se abrió Vale Bien He encontrado Un plato de oro Uno de los dos objetos Circulares Bien Ahora hay una putada Bastante grande Puta mierda El muñeco ese Va Voy a acercarme Para que sea el gameplay Más entretenido Ya está Eh No sé si lo habéis visto Da igual Vale Vale Eh Pues bueno Tengo uno de los platos Ah Mira Sitio nuevo Pues muy bien Vale Eh Vale Vale Un teléfono rojo Descondado Vale Necesito un número Este es un número Que no No lo tengo Vale Y esto Esto es la 204 Esto es la 204 Vale Voy ahora por el otro sitio Pero ya os digo O sea Con este puzzle He obtenido Uno de los dos objetos Circulares Pero necesito Otro ¿Qué? Uh Es que lo frío Chungo Vale Vale Ahora necesito Un objeto redondo Que me queda pillado Este a veces No puedo abrirla No puedo abrirla Vale Bien Necesito un número Un O Un objeto Circular Vale Lo puede ser Y algo Vale Pongo por aquí Joder Se abren todas Ahora Una tela enchufada Sin cables El wifi Progresa Adecuadamente Vale Eh Lo Más cosas Todavía Un cuadro De Velázquez Segurísimo Una caja cerrada Oh Texto Texto Querida Elizabeth No puedo imaginar La vida sin ti Te quiero Mi corazón Bla 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 Mi número es Mmm Más de puta Número Vale Ya está Y es en el En el que entramos antes Vamos a seguir buscando No hay nada 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 Y Aquí no podía Vale Vale Papel precioso Win 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 Ah pues está Está rústica Sabes Está Lo que gira Está rústico O sea Tiene muesca Muy bien Malasarca Pues Ahora Debería ¿El aquí? ¿El teléfono? No Eh Vale ¿Era aquí el teléfono? No Vale No era aquí Coño He perdido esto Era aquí el teléfono Me acerco Y marco Cinco 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 Cuatro Cinco Ocho Cuatro Bueno Espera Hombre Lo típico Que estás haciendo Algo de cocina Joder Voy a tocarle los huevos Otra vez Ah Yo no puedo Vale Este puzzle No sé para qué es Este puzzle A ver Lo único Lo único No me acuerdo Dónde era Ir a la habitación De Elizabeth A ver Creo que es Y a ver Si ha pasado algo Espérate Que aquí hay algo Ey No deja cogerlo No había visto antes Qué cutre Hay ahora algo nuevo A ver Pero dice algo más Ah Mi habitación Estará siempre abierta Para ti Llámame Llámame Y la puerta Siempre Estará Abierta Vale Entonces He abierto una puerta Al haber llamado A ese número de teléfono Aquí se ha abierto una puerta O sea Se ha abierto una puerta Se supone Voy a ver si se abrió En la tercera planta Y si no Creo que está aquí Lo de la fiesta de cumpleaños Pues mira Sí Se ha abierto algo Aquí Coño tío Que de verdad Que yo he escuchado Que se ha abierto algo A ver Que no Y aquí tampoco Bueno pues nada Igual el otro plato Pues tiene que ser Un plato de plata Aquí cobro plata No sé por qué Pues no A ver si No El fotógrafo Pues se supone que no Aquí es que no había nada No Pues no Ya sé que Que abro muchas veces La misma puerta Pero es que estoy Estoy en dos mundos Estoy en silencio La normal In a ver No No es que estoy pensando En las otras plantas Falta la primera No la he tocado Vale Ahí está Voy a contestar ¿Sí? Me encanta Joder Iba a hacer la coña De las empanadillas De Móstoles Pues vale Vale pues mira Mira Algo que me he quitado Vale Súper tranquilo Súper tranquilo De lo de tener Un cuchillo ahí Pues vale Míralo Ah No he visto A ver Prato no puedo cogerlo Está todo roto Todo roto Tiene pinta De poder abrirse Algo por aquí Efectivamente Acierto Como siempre Pues vale Tú me dirás No ¡Chuputa madre! ¡Chuputa madre! No sé qué ha pasado Qué susto tío Vale No tiene sentido Poner eso así Vale La llave la he colocado aquí En el piso este Pues olvídate tú De conseguir algo aquí No vale Aquí he venido Para colocar la caja Es que no me he fijado Es culpa mía O sea no me he fijado Si esta es una caja distinta O es que la tienes que colocar ahí Pero bueno Pues ya está Se supone que he venido por aquí Vale Nada Nada Vale Cerrada Y aquí No hay nada nuevo Tampoco Vale Vale Puzzle de los platos Que no sé qué coño he hecho Eh El del fotógrafo Ya está Yo no hago nada ¿Pero en qué planta estoy tío? bueno pues pues ya está bueno para que no sea un tedio voy a hacer un flash mira vale pues aquí está en referencia al primero pues se me ocurrió y dije yo bueno voy a andar viendo por aquí y me acordé de que yo con esto interactúe con esta puertecita estaba cerrada y yo bien el abril o sea igual es distinto como las las puertecitas que había en el hospital y pude abrirlo antes para hacer ahora algo y dije yo bueno pues vengo era lo único porque ya os digo he estado recorriendo todo mucha magia mucha mierda pero vamos que he estado dando vueltas unos ocho minutillos y vamos no he hecho una mierda así que con lo cual conducto pues vamos al mismo conducto pero el segundo piso y si no a ver si hay por ejemplo la otra placa ya que tengo una sería este no así ya que tengo una pues la otra porque después el otro puke que estoy haciendo no me acuerdo que se ha roto una llave pequeña vale pues como me apareció antes la otra caja o lo que sea no me acuerdo de piso ah bueno es el mismo pero el de arriba ¿no? vale sí supongo que era el de arriba ¿no? la oportunidad de deshacerme de este lado sí efectivamente pues ya está pues debe ser el de arriba creo que va a ser el de arriba no tío no tío no no tío aquí la era para la izquierda No, tío, no, tío, y luego, y luego, y luego, joder, ah, pues nada, ah, pues mira, aquí, ya está, era aquí, era aquí, ahora con esta llave pequeña, abro esto y seguro que hay un plato, pues mira, ¡Bien! ¡Aleluya! La puta caña me la está quedando... Sí, no me acuerdo dónde era... Ah, pues era aquí, ya está, ah, chupa... Ah, claro, parece una... Laika Key, tu arru... Ah, una llave, una llave de una puerta, claro, como hay pocas puertas... Chachi... Bueno, pues, esta no es, o sea... Sí, lo cierto es que estaría bien que pensara, a ver, este no puede ser, que pensara a dónde ir, pero es que no me acuerdo... Pero es que no me acuerdo, lo peor de todo es que igual es una llave de una puerta, de dentro de unos apartamentos, y yo estoy con la mentalidad de... Qué terrible por no llegar a la ronda... Va, mira, no, salto en el tiempo... Eh, la llave funciona... Lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra... La sin número, es en la tercera planta, si no me equivoco... Pues... Debería ser la habitación... 304... Creo, ¿no? 303, 305... Pues debería ser la 304... Pues es para aquí... Y abro... Y abro... Pues vale, pues muy bien... Pues aquí lo voy a dejar de juego, o sea... Vale... Todos los puzzles me llevan aquí... Cambiará... Esto a modo pesadilla... No, pues el hospital fue así, modo normal, modo pesadilla... Limbo... Como queráis llamarlo... Cada uno interpreta a Selenheim como quiere... Y de ahí la grandeza de este título... Oh, vale... Ah, aquí hay truco de armendruco, seguro... Eh... No la hay pigia... ¿Verdad? La maldita... Pequeñita, ta, ta... Eh... Vale, la habitación de Amni... Pues... Vale, pero... Muy pequeño... Y no... Eh... Vale... Vale... Pues bueno, es un pavo que está... Está agobiadito... Ha hecho un agujero en la habitación de Amni... Que es el... El dueño de... De Woody... Y de Buzz Lightyear... Pues coño... Y ahora... Espérate... Qué lío me acabo de hacer... ¿Qué? ¿Qué? Tío... Se me ha cerrado... Bueno... Pues tú verás... Bueno... Pues tú verás... Pues... Pues vale... Fui yo, eh... Fui yo... Toma... Vale... Pues cágate... Pedrín... Cágate... Cágate... Como vengo una trampa ahora... Son las... Dos y media... Vamos a ser... Más coñetas... Vale... Libros... Libros... Puzzle... No hay... Bueno... Puerta para salir... Más libros... No puedo abrirla... Una puerta... Esta tampoco... Puedo abrirla... Una cámara... ¡Ey! Todavía hay... Ah... Es aquí... Bueno... Blanca Claudia... Planta nativa... Encontrada... No sé qué... Tal... Silengil... Es un alucinógeno... No sé qué... Ah... Conectadas... Por la misma cosa... Vale... Coño... O vale... Ahí está... Eh... Una llave... Looks like... The Lost... Parece la llave perdida del... Del... Eso... Del pavo que... Porra en los sitios donde hay... O sea... En el edificio... Ah... El conserje... Coño... Creo... ¿Conserje o...? Bueno... Pues vale... Bueno... Vale... Me pone aquí... Con una llave... Espérate que no mute esto... No puede ser... No puede ser... No puede ser... No puede ser... Ah... Que antes no podía abrir... No puede ser... Tío... Bueno... Como llevo bastante el gameplay... No quiero hacerlo muy largo... Eh... Pues lo... Lo voy a dejar aquí... Lo voy a dejar aquí... Simplemente... Ha sido la resolución de los puzzles... Mucha caquita... Sí, Stuart... Eh... Porque vamos... No creo que esté aquí... Por intentarlo, eh... Por si ahora hay un giro argumental o algo... Ahora... Eh... Por lo cual... Voy a dejarlo aquí... Voy a dejarlo aquí... Grabo... Y ya está... Y lo dejo... Y lo dejo aquí porque ya está... Porque esto está so... Y lo paso... Pues muchísimas gracias por verme... Y... Nos veremos en el siguiente gameplay... De Silent Hill Alchemyora... Muchísimas gracias otra vez... Y... A tomar por culo... Ni... Ni... De... Noy... Ni... Ni... Choque standalone...